¡No! ¡No se lo van a hacer! ¡No! ¡No! ¡Apúrate que nos van a ver! ¡Adiós, hermanito! ¡Sí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, hermanito! ¡No! ¡No! ¡Calla! ¡Sí! David Levántate ¡Sal de ahí! ¡No! ¡iva! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Quién fue esto? ¿Quién es usted? Tranquilo. Desde el día de hoy, tú volverás a ver. No puedo ver. Muchas gracias por lo que ha hecho por mí. Tu padre te necesita. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Sí! ¡Hijos! ¡Hijos! ¿Su ambición no los llevará a nada bueno? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? ¡Papá, ya cállate! Tú ya mismo conoces a San Pedro y estás aquí de aferrado. A la final, el muerto al hoyo y el vivo al dinero. ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Venga! ¡Pues las faldas! ¡Anda, anda, ayuda a mi papá a poner en las sillas de ruedas! ¡Venga! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Me lo he puesto despacio, papá! ¡Qué te me quejes! ¡Tú sí que pesas! ¿Sabes? ¡Debes ser el abogado que viene para redactar el testamento. ¡Tú ya sabes muy bien lo que tienes que hacer! ¿Verdad, papá? ¡Eso, eso! ¡Obediente, obediente! David ya no será más un estorbo. Así que desde ya te digo, tus bienes los dejarás a nombre de Eduardo y míos. ¿Por qué? ¿Por qué son ustedes tan materialistas? ¡Que yo no les importo nada! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Cállate! ¡Deja de llorar! ¡Que tenemos que ir a ver al abogado! ¡Así que limpiarte estas lágrimas y sonríe! ¡Ay! ¡Seguro Eduardo no se dará cuenta! ¡Seguro Eduardo no se dará cuenta! ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú qué quieres y quién eres? Señor, buenos días. Yo soy el nuevo capataz de aquí de la finca. Su padre me dijo que venga para que empiece a trabajar desde el día de hoy. Ah, ok, ok. Entonces encárgate de tú. Supongo que debes tener la experiencia necesaria para encargarte de una hacienda como esta, ¿verdad? No debo explicarte nada. Así es, señor. Bueno, yo me retiro, ¿sí? Con permiso. Ajá. ¿Y quién es ese? No es nadie. Es el nuevo capataz. El abogado está demorando. El tiempo es oro. Y tenemos que hacer las cosas rápido. Así que le haremos firmar un papel en blanco. Sí. Toma, firma. ¡Ey! ¡Ey! ¿Acaso estás sordo? ¡Que firmas el papel! Yo, yo no voy a firmar eso. ¿Con qué no vas a firmar? Es bien. ¿Qué vas a hacer? ¡Dame la mano, rápido! Yo no voy a firmar eso. ¡Hija, por favor! ¿Qué estás haciendo? Ahora sí te quedarás en la calle. ¿Sabes, anciano? Diana es muy, pero muy malvada Yo de ti me desaparezco Porque si no... ¡Hijos! ¡Hijos! ¿Por qué me hacen esto? ¡Si yo les he dado todo! ¿Qué clase de hijos he creado? ¡No me hagan eso! ¡Yo soy su padre! Deténganse No lo hagan Aún puedes arrepentirte Y hacer las cosas bien A ver, a ver Si tanto eres el salvador ¿Por qué no salvas a nuestro padre de esto? Nos vemos en el infierno, papito ¡Adiós! 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 ¡Sí! Ahora sí, hermanita Sin nuestro padre Y sin David en nuestro camino Todo esto será nuestro ¿Qué? ¡Ay! ¡No, no, no! Esto no... ¡No puede ser posible! ¡No puede ser real! ¡Ay! ¡No! ¡No! Creo que sí son reales Deberían haber honrado a su padre El pecado y la avaricia Los dejará sin nada Mientras no aprendan esta lección Esto se repetirá Una y otra vez Ustedes dos quedan detenidos Yo soy el nuevo alguacil De esta ciudad Y tengo todas las pruebas necesarias Para que ustedes dos Vayan tras las rejas Por mucho tiempo ¡Pero! ¡Pero tras el capataz! ¡No puede ser policía! Así es ¡No puede ser! ¡No! ¡Pero qué te pasa! ¡Casi te atropello! ¡Ayúdeme por favor! ¿Pero qué te pasa? Tranquila Si yo te voy a ayudar ¿Qué pasó? Mis hermanos Mis hermanos Volvieron del extranjero Son muy ambiciosos Y quieren quedarse a toda costa Con la herencia de mi padre ¿Y dónde lo tienen a tu padre? En la hacienda Lo tienen ahí Recién vengo saliendo del hoyo Donde ellos me enterraron Querían enterrarme vivo ¡Ayúdeme! Tranquila Yo te voy a ayudar ¿Sí? Me sorprende que tu familia Te trate de esta manera ¡Vamos! ¡Sube! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Cómo pudieron haberte engañado así, Eduardo! ¡Todo esto es tu culpa! Papá ¡Ayúdanos! Por favor Para todo esto Yo no quiero ir a la prisión, papá ¡Por favor! Señor Llévenselos Estos son unos delincuentes No, 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 no ¡Préstenlo! Mira, papá Yo merezco ser esa, papá Me alegro mucho, hermanitos Que su ambición Les haya hecho llegar tan lejos Pero todo será para mí ¡No, no, no, no ¡BLE The essence! Gracias por ver el video.